Me olvidé de soñar Mientras lanzaba piedra a la luna Con la fuerza de una lágrima me olvidé de despertar A la luz de tu caricia muda Quisimos buscar a oscura La luz que no vimos nunca Nunca Yo olvidé respirar Con un beso bajo el agua Me olvidé respirar Al sentir dejarte hablar Ya veo así que no veo mal No hay palabras, ya no hay tiempo No puedo más Desanudame la piel Y el corsé de mi labio Me adentraré con mi dedo En la geografía de tu espalda Quisimos borrar la duda Y no arrepentirlo nunca 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 Dejarte atrás Ya no hay oxígeno de más No hay palabras, ya no hay tiempo Te olvidé Te olvidé Te olvidé Más Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé